Nos encontramos en el barrio Luz de Israel, donde anoche cayó un vendaval que ha tumbado, como ustedes pueden ver, una cantidad de techos y de casas de estas familias que han sido perjudicadas. Eso fue un vendaval desastroso, estábamos asustados, corríamos de un lado para otro porque todo se nos caía encima y nada, nos tocó salir corriendo, fue hacia la calle porque yo estaba por lo menos sola con mis niños, tres niños que tengo. ¿Cómo está compuesta su familia? De mis tres hijos y yo. ¿Hacia dónde salieron? ¿Qué hicieron? No, nos tocó salir fuera hacia la calle, hacia acá afuera porque todo eso se nos venía encima, todo eso se caía y no teníamos para dónde correr. ¿Alcanzaron a sacar algunas cosas de su casa? Nada, nada, solo mis hijos y yo ya estábamos descalzos y en pijama, por decirlo así, nos tocó tomarnos todo el agua aquí afuera, aquí a la interpeño. ¿Desde qué horas estaba usted aquí afuera? Desde las once y media de la noche cuando empezó a serenar. Sí. ¿Con su familia? Sí, estábamos durmiendo cuando cayó el agua, cuando empezó el vendaval. ¿Hacía más o menos, sabían ustedes qué horas eran cuando empezó esto? ¿Sus hijos, cuántos hijos tiene usted? Dos hijos. ¿También los muchachos lograron...? Niños, son niños. ¿Son dos niños? ¿Lograron estar a salvo o cubrirse? De pronto, de pronto no meto la mano por mí, sino por toda esta gente. De verdad que hay mucha gente damnificada, señor alcalde. No nos discriminen más. Sabemos que de pronto estamos en un previo prohibido y que estamos haciendo algo que no está en la ley, como son las invasiones. Pero dese una vueltica y usted verá la cantidad de niños y de familias que hay damnificadas. De verdad no tenemos un hogar donde estar y por eso hicimos de pronto meternos en estos previos que no está permitido. Y sabemos y somos conscientes de eso. Pero hombre, mira, si tú te das cuenta, por aquí encima no se ve nada. Pero si tú entras un poquito más, tenemos una familia que está conformada por tres niños súper pequeñitos. Y ellos tenían de paredes polisombra y de techo un saco verde, ¿no? Todo se le cayó, todo se le mojó. Quedaron sin nada, quedaron en la calle, por decirlo así. Bueno, nosotros estamos viviendo acá aproximadamente siete meses. Entonces, nuestra casa, como la podían ver, era de saco y plástico. Sin embargo, vivíamos bien, pero un poco incómodos con toda la necesidad que teníamos. Y pues como lo había dicho, no quisiera que esto fuera una simple noticia. De que ya sube al noticiero y ya y listo. Y que nosotros acá nos arreglamos como podamos, ¿no? Creo que es un momento bastante delicado, bastante urgente para que principalmente el señor alcalde venga de la cara o extiendanos su mano para poder, para que usted sepa en qué situación en la que estamos, para que usted sepa cómo es que estamos viviendo. Estamos, somos 425 familias en las que estamos totalmente igual, incluso peor. Hay unas que están mucho peor que en las que yo estoy. Y todos necesitamos ayuda, nos quedamos sin mercados, nos quedamos sin ropa, sin camas, sin colchones, sin nada absolutamente. Todo se dañó, no hay nada. Solo queda una esperanza en Dios, que es el más grande y el dueño de todo lo que está aquí. Y pedimos ayuda, mucha, mucha ayuda para todos. Muchos niños tienen sus sueños, sus cosas, muchos jóvenes, adultos. Aquí vivimos muchas personas que ahorita, ahorita necesitamos mucha ayuda de ustedes. Y pues les agradezco que hayan venido acá a visitarnos y a ver el panorama en que estamos. Hubo un momento muy, muy estresante que empezamos a sentir el sereno bastante fuerte. Y nosotros teníamos un plástico para tapar las cosas. Pero cuando quisimos tapar las cosas, nos dimos cuenta que ya todo estaba así. O sea, de nada valía que tapáramos y ya todo estaba roto, todo estaba dañado. No había absolutamente nada. Como les digo, somos muchas familias que necesitamos, somos muchas familias que estamos en esta situación. Sabemos, somos conscientes de que no estamos en un lugar donde deberíamos estar. Pero que sí en este momento somos seres humanos y necesitamos de la ayuda de los que realmente nos la puedan brindar. Después de hacer un recorrido por el barrio Nueva Israel, podemos percatar la situación que están viviendo los sus habitantes. Estamos viviendo prácticamente debajo del agua. Son más de 200 viviendas que han sido perjudicadas, 200 familias que no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Que le piden una ayuda a la alcaldía, que se acerquen un poco para que vean la situación. Esta es la verdadera montería, la que muchos no ven, pero la que realmente existe. Vamos a hablar con uno de los damnificados que, como pueden ver, su casa quedó bajo el agua. Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió aquí anoche? Pues realmente anoche estábamos ahí cuando empezó a llover y empezó una tempestad. Y realmente pues yo tengo mis tres hijos, no tuvimos a dónde meternos porque realmente económicamente estamos, o sea, sin plata. Y mi esposo no tiene un trabajo fijo. Y pues buscamos los cambuches más, las casas más, o sea, que más o menos podían meternos con los demás vecinos. Y realmente pues le pedimos al señor alcalde que se ponga la mano en el corazón y nos colabore. Que no nos miren a nosotros, sino miren a los niños, que nosotros, mis hijos necesitan un hogar, una casa, a dónde vivir y mucho más los vecinos de acá alrededor. Y realmente pues lo que vimos anoche, esperamos no volverlo a vivir y que nos colaboren en eso. Que miren mi casa como quedó, se nos mojaron todo. Realmente nosotros no tenemos una familia acá, una familia con quien contarnos, recursos con quien, realmente pues a la misericordia de Dios. Pero una pregunta, hoy no han podido desayunar, no han comido nada durante todo el día usted y sus hijos. Pues realmente ahorita, pues en la mañana lo único que hemos comido es café con pan porque la leña mojada, mire como eso está inundado y para salir pues realmente mi esposo no está trabajando, como vuelvo a repetir, económicamente pues esperar a ver. Dios sabrá como nos da voluntariamente el pan de cada día. Los daños de su casa, ahora volver a levantar prácticamente la casa, una misión bastante difícil y costosa para una persona que no tiene. Sí señor, porque imagínese, ahorita pensando a dónde iban a acostar los niños, la ropa de mis hijos se mojaron, las colchonetas y mire como está el clima. Y todo eso cayó pues tocará, eso era y eso inundado pues realmente cómo vamos a empezar a levantar otra vez si toca comprar cosas y realmente pues no tenemos en estos momentos para nosotros poder levantarnos.